Dos hombres quemaron viva una lechuza en San Juan del Río Durango y grabaron el momento. El video fue utilizado por las autoridades para dar con los responsables. Identificaron a un adolescente de 16 años como el autor material, pero tuvieron que dejarlo en libertad por ser menor de edad. El otro hombre, quien presiona al menor para quemar a la lechuza, se encuentra prófugo. Hay una persona prófuga, ¿verdad?, que nos comenta la fiscalía que no lo pudieron detener, entonces están en búsqueda, entra la Fiscalía General de la República, bueno, pues también ahí con sus investigaciones, esperemos que en su momento puedan agarrar a esta persona que nos dicen que sí es una persona mayor de edad. La población se encuentra indignada por la tortura a la que fue sometida el ave y piden castigo para los responsables. Pues es injusto hacer eso con los animales, o sea, se me hace algo feo porque pues también ellos sienten el dolor y todo eso, ¿verdad? A mí en mi punto de vista se me hacía que no estaban jugando, o sea, que lo estaban haciendo con la maldad y que debieran de haber hecho algo al respecto luego, luego, ¿no?, ya que anda libre el chavo que lo hizo. Especialistas piden a la población no satanizar a estas aves nocturnas que han sido relacionadas con múltiples creencias que no tienen sustento. Se dice que ellas son brujas, esto es en realidad por un asunto muy curioso, su llamado suena como un grito, suena como si una mujer gritara y pues no es más que su llamado, no es como los animales que rugen, los perros que ladran, etcétera, es un sonido nada más. A pesar de que el adolescente fue puesto en libertad, aún es sujeto de un procedimiento legal que puede derivar en sanciones de la autoridad. Con información de Yoshael Rojas en Durango, Línea Informativa, Omar Hernández.